Ya va a empezar la final En el corazón, aquí hemos invitado A la cuarta generación Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Se acerca la Navidad, ya todos nos va a llegar En TVN vamos llevando aires de felicidad Un consejo te voy a dar Si quieres la mejor señal Como vi estar a tu lado, gozarás esta Navidad Este solo que está luego Lleno, lleno de emoción Por eso invitamos de nuevo a la cuarta generación Cascavel, cascavel, tringón cascavel Con sus notas de alegría va anunciando a él Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascavel, cascavel, tringón cascavel Con sus notas de alegría va anunciando a él Un consejo te voy a dar Si quieres la mejor señal Como vi estar a tu lado, gozarás esta Navidad Ya va a empezar la final La final en Navidad Nos despedimos cantando a la gente en Panamá La final en Navidad La final en Navidad ¡Feliz Navidad! TVN-2.com Más de lo que ves en televisión